¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay! Hola amigos, yo soy Dragwily y estamos de regreso con nuestra amiga Cassiana para el episodio número 14 y el día de hoy vamos a ir a la base militar que nos queda un poquito cerca de nuestra base principal así que vamos a hacer los preparativos y vamos a ir en busca ya de armas a ver cómo nos va, no sé cómo está la base militar pero vamos a ir en este episodio así que vamos a preparar las cosas para irnos a la base militar y de aquí para arriba luego a la derecha una eternidad más tarde pues ojalá hay una adentro ya que tenemos... ¡Ay! ¡Penna, pena, pena! ya llegamos ¿Dónde te fue ese carnal? ahí viene esto viene otro de adentro creo que no vamos a poder entrar con el carnal estas barricadas se estorban vamos a tener que deshacerlas, a ver si las puedo deshacer vamos a dormir en el camión, espero que no nos pase nada porque tampoco veo nada hagan chonguitos de que no vayamos a morir en el camión ¡Usted es diabólico! estamos vivos, estamos vivos por lo menos ya que se quede adentro ¡Uy, fe, muchos! vamos a limpiar espero a la orillita para que no esté ruendo esperemos a la orillita para que no esté ruendo aja ¿Para atrás? Ok, ok, ok ¿Para la manquita, señores? Por la banqueta ¡Oblígame, perro! ¿Para atrás? ¿Nada por acá? Ok Y ya no Ok, espero que se quite rápido la neblina porque no nos deja ver nada Ok Ahora vamos a comprar ¿Para atrás? ¿Nada? ¿Nada? Ok La banqueta Nada Y vamos hasta aquí por el carro ¿Nada? Llevamos 432 ¿Vis? No, no comprenda las luces, no se ve nada Vale, compadre, ¿por qué no salió cuando? ¿Cuándo? 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 Pero nos habíamos acelerado ¿No? No, no hay paso Bueno, o sea, aquí llegamos Ok Son varios Son varios, ¿eh? Son varios, son varios Vamos a ver Jajaja 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 La banqueta, amigo Porfa Que nos regañen Que no están por la banqueta El carro los puede atropellar Vaya dato Perturbador Revisamos primero los hangares Limpiamos bien Recuerden que todo esto está acercado A la redonda Vale, son un montón ¿Cuánto tenemos de vida del Del pico? Ok, más de la mitad Lo malo que no trajimos para reparar Único malo Vamos a meterlos aquí Si no podemos meternos por ahí Si no para regresarnos por el otro lado Por atrás Nada Creo que hay un zombie Adentro de uno de estos dos cuartos Aquí no está Ok, a ver Yo te abro porque si no la vas a romper Me va a salir más caro Ese perrito Ay güey Ay güey Ay güey Ay güey Ay güey Ay 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 Verdad que te engañas No iba a ser el fin de Doña Cassiana Vaya susto No sé ni de dónde salió Va a estar bueno eh Porque tenemos neblina Bastantes zombies Que no dejan de salir Por un demonio Lo que faltaba No sé dónde están saliendo Por atrás No sé de dónde están saliendo Por atrás Ok, aquí vienen Uno, dos ¿Dónde están saliendo? A ver aquí las cajas que hay Antidepresivos Bien Vamos a limpiar ahí Necesito que se vaya la neblina Porque no vemos Absolutamente nada De lejos Espero los amigos zombies Si nos alcanzan a ver Sería cool que nos encontramos Otro Que este tiene antidepresivos Porque necesitaba ayuda A esta amiga Vamos a llevar Varios episodios aquí En el La zona militar Seis hojas y media Después Cuántas 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 Sí, dónde están saliendo Tantos Y a ver Vamos a ver De dónde están saliendo Ah, ok Ok, ok Está abierto Aquí Es una zona de tiro Pero estos Siguen saliendo De acá abajo Sería cool que también Ellos no nos pudieran Ver por la neblina Debo, ¿no? Nos ven Ahí hubiera quitado Las conas No podían pasar A la derecha Aquí vamos a ir Poco a poquito Baja amigo Pienes Hay un carro Pero yo creo que vamos a dormir Aquí arriba Vamos a dormir Aquí arriba Ok, nada por acá No tiene llave Ok Nada por acá Nada por acá No se vende lejos Pichos Lola Todo lo que sea Armas Nos las vamos a llevar Tornillador Gato Gaseosa Vale Podemos dormir acá Vamos a limpiarlo bien Analgésicos 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 Debe agua Aquí Aquí Podríamos dormir bien Por acá No me seguiste A mí nadie me sigue Esto no era parte del trato Vamos a despejar hasta acá Arriba No podremos dormir No podremos dormir Aquí que hay Carpucho Vamos para abajo La neblina Nomás no se quita Tómalo O déjalo Ya se haya quitado La neblina Para el siguiente día Se quita la neblina A las 6 de la mañana Buena hora Pero hasta aquí Vamos a dejar En este episodio Bienvenidos Pues aquí dejamos Este episodio Con Cassiana Visitando La base militar Un episodio Bastante Lleno de acción Ya faltaba En episodios pasados Que no había tanta acción En este episodio Si apenas es la entrada Al complejo militar Falta que lleguemos A los hangares El corazón De la base militar No se cuantos zombies Hay ya Yo creo que nos vamos A llevar un arma Para prevenirnos En caso de que nos Encontremos bastantes zombies Así que pues Ya en el siguiente episodio A ver como nos va Si llegamos a salir Vivos de la base militar Si logramos escapar Con vehículo O nos vamos a tener Que ir a pie Y posteriormente Venir a recuperar Nuestro camión Así que Pues no se pierdan En el siguiente episodio Yo soy Dragulia Y recuerda Seguirme en mis redes sociales Hasta la próxima Bye bye Gracias